Ya fue una vez y es otra vez la misma pena, la misma sed Pero qué raro mi metismo en el amor, que otra vez más cambia color Una vez más y otra vez más, la misma pena y tú no estás Si era un país de almendro en flor, el beso en la cáncer, muriéndose de amor Era tu tiemblo de gacela un son, era tu boca de canela y ron Eras tú, que era decir amor, juventud que es corazón Era luz, era flor, eras tú, era amor, ay, y hoy es dolor Siempre llorar, siempre llorar La misma pena, el mismo mal Cuando el silencio es impostado en más atroz, mi soledad no cree en Dios Una vez más y otra vez más, la misma pena y tú no estás Ni está el país de almendro en flor, ni el beso en la cáncer, muriéndose de amor Era tu tiemblo de gacela un son, era tu boca de canela y ron Eras tú, que era decir amor, juventud que es corazón Era luz, era flor, eras tú, era amor, ay, y hoy es dolor Una vez más, la primera vez más de un amor Era un sensato Era azul, mira della cáncer, ruido, que esiones de amor Gracias.